¡Agua de la Roca! ¡Agua de la Roca! Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera allá en la playa el Mahawan Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Agua de la Roca Agua de la Roca Te presenta el Mix Navideño del Scan 2014 Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Hasta el 5 pa' las 12 el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Hasta el 5 pa' las 12 el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá ¡Feliz Navidad te desea Agua de la Roca! Agua de la Roca Agua de la Roca Te presenta el Mix Navideño del Scan 2014 Oye mi lola, oye mi lola Tú para la calle no me sales sola No me sales lola, mucho menos lola Se ve noche lola Porque en la esquina de la calle Caracas Para un muchacho que le dice pinte flaca Y porque tiene mucha plata se lleva La muchacha se la lleva pa' jugar Para hacerle chica, para hacerle chica Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle U Y para hacerle U Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle I, para hacerle O Para hacerle U ¡Salud! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Agua de la Roca! ¡Escuchas el mix navideño del Scam! ¡Gracias a Agua de la Roca! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Ay, me dejó una chiva, me dejó una chiva Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, qué bueno para bailar, mira un rata, ay, qué rico para cantar Dímelo, dime Tocas Yo no olvido al año viejo, yo no olvido al año viejo, yo no olvido al año viejo Escuchas el mix navideño del SCAN gracias a Agua de la Roca Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Se dan la tecladera El baile de la vela Se te quita eso Esa tecladera Y esto Agua de la Roca Agua de la Roca Te presenta el Mix Navideño del SCAN 2014 Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena del año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena del año nuevo y la Navidad Un cariño que siga, va tocando Diana Regresa un soldado, 12 y la mañana Un padre que siempre, una madre y onda Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena del año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena del año nuevo y la Navidad En nombre del cielo, un cortico posada Pues no puede andar, mi esposa A ti no es mención, sigan adelante Pues no puedo abrir, no vaya a ser un turmante Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Caracas, azucenas, bellos girasoles Caracas y limas, rimas y limones Caracas y limas, rimas y limones Calina la virgen que todas las flores En un portalito, de cal y de arena Nació Jesús Cristo, por la noche buena A la medianoche, un gallo cantó Y en su canto dijo, ya Cristo nació La casa azucena, bellos girasoles Caracas y limas, rimas y limones Caracas y limas, rimas y limones Calina la virgen que todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los de no a mi felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los de no a mi felicidad Agua de la Roca Agua de la Roca Representa El Mix Navideño del SCAN 2014 Feliz Navidad Capri Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Va? É un día de alegría Feliz Navidad Es un día de alegria Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Disfrutas el Mix Navideño 2014 de SCAN 96.1 El camino que yo veé, bajaste el valle que la nube cubrió Los pastoncillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su rey Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Lo vuelven cenizas Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Disfrutas el Mix Navideño 2014 de SCAN 96.1 ¡Somos los líderes! Otra en la mañana, veo una ancianita Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebotente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar a sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo la he dejado Me tengo aquí Y en su sonda Se oye un lamento Me tengo aquí Y en su sonda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar a sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo la he dejado Agua de la Roca Agua de la Roca Te presenta El Mix Navideño Del Scan Dos mil catorce José Dila Puso un baile Cuando ya viví en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle La historia de las parejas José Dila Puso un baile Cuando ya viví en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle La historia de las parejas Podía tenía una modo Miren que casualidad La que bailaba con polo Le dicen La que bailaba con Le dicen La que bailaba con Lachos, le dicen cara de caño La que bailaba con Toño, le dicen darí tamaño La que bailaba con Fortunato, le dicen cara de gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de caño La que andaba con Miguel, le dicen botecaliel La que andaba con Angulo, le dicen cara de caño Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Y esa, Josepina, la verdad es que está ahí Josepina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Josepina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenía en el modo, miren que casualidad A que bailaba con polo, le dicen papaga Baila, a que bailaba con guán, le dicen boquete La que bailaba con Nacho, le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño La que iba con Mortunato, le dicen cara de gato La que andaba con Ramón, le dicen cae cañón La que andaba con Miguel, le dicen boquete La que andaba con Angulo, le dicen cara de c... Escucha, el mix navideño del scan, gracias a Agua de la Roca Feliz Navidad, te desea Agua de la Roca No sé cómo has podido preguntarme, que cómo es ella Que cómo siente, que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme, no quiero irte Me diste mucho, tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Quiere gusto decirla sin dobleza Mientras ella es un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo del bello Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Que no pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Tal vez en nuestro caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Quiere gusto decirla sin dobleza Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo del bello Mientras ella es más que reina esclava Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú mueras lo que yo esperé encontrar Feliz Navidad te desea Agua de la Roca Y dice Ayer que salí a la calle Me encontré con Margarita Como yo andaba tomando Le brindé una copita Ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo Entonces ella me contestó Vamos a seguir bebiendo Y la fui levantando en la noche Me la fui levantando en el día Y la fui dejando por la quita Y la fui levantando en la noche Me invito para su casa Y allí seguimos bebiendo Bailando el día y la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba Y la agarraba Muy contenta se la llevaba A la boca me desierto Si es sabroso Te lo suplico a Niceto Que me sigas dando copa Y la fui levantando en la noche Apunte copa Y la fui levantando en el día Apunte copa Y la fui dejando por la quita Apunte copa Y la fui levantando en la noche Apunte copa Y la fui levantando en la noche Apunte copa Y la fui levantando en el día Apunte copa Y la fui dejando por la quita Apunte copa Y la fui levantando en la noche Apunte copa Escuchas el mix navideño del scan Gracias a agua de la roca Disfrutas el mix navideño dos mil catorce De scan noventa y seis punto uno ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.